Y esta se va, esta manera arriba, al señor Silen Sánchez, de parte de toda la familia Sánchez. En una trocona negra, por cierto, bien arreglada, iba el compas en el Sánchez, ya con la muerte anancada, judiciales lo seguían. Saliendo de mariscala, Oigan orden de cateo, según dicen los reportes, cuando pasó la trocona, con aquellos señorones, se soltó la balacera. Correteando aquellos hombres, Y agarraron a balazos, llegando a las salinillas, armas de grueso calibre, se escucharon ese día, un apoyo de soldados. Llegaba la policía. Con Zenén y el compaveto, no le tenían miedo a nada, Amigazos de los buenos, hijos de muy buena masa, De los galletos jugados. Que siempre ha dado Oaxaca. La suerte ya estaba echada, Boteándose la trocona, Dando vueltas por el aire, Como si fuera paloma, Peleando como los gallos. Murieron aquellos compas. Ya con esta me despido, Y le recuerdo una cosa, Para gallos mi Oaxaca, Y que suene la tambora, Por Otacache de Mina. Tierra de gente chingona. Descanse en paz mi viejo, De parte de Luis Sánchez. Tierra de la Singer ét Ai. Si te Explica. La derecha de la 300